Me cargo pesos y una troncona del año Al pueblo traigo un corrido, pa' mis amigos cerveza De los Estados Unidos, dólares en mi cartera No cabe en mi pecho el gusto, pues voy llegando a mi tierra Ya se acabó el veinticuatro y me quedé bien picado Voy a ver a mi morena en este regante carro Del corazón de una palma, nacieron las islas de nene Delgaditas de cintura Y dentro de la persona de él Todos quieren esa fiesta, y en esa fiesta Yo recibí mi corazón, y ella me ha dado No sean pobres compañeros, deja yo me muero Voy vamos a marrándirán Ok, no sean pobres 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 lake. Gracias. Gracias. Se llama la ilustra mis amigos, también hoy día comencemos, primeramente como el déjame conocer en ese lado, dice que le cantemos la canción de ¿Por quién me deja? Y una vez en el viagro, se la complacemos, ¿Por quién me deja? Dice Y eso es lo que más quiero en la vida, lo ayude mismo cuando ya no es el sol, oye quiero que estés, presta querida Ya me amaré el corazón de nuestro amor, donde me hayas amor, que no contesta Por quien te andas paseando en la mano Corazón, ¿Cómo lo dice? Corazón, ¿O quién me deja? Déjame, ¿Quién estás? Me estén pasando Déjame, ¿Quién estás? Me estén pasando Corazón, ¿Quién estás? Corazón, ¿Quién estás? Quienes la vida Mulán, ¿Quién estás? Oye quiero que estés, presta querida ¿O te quiero que estés en la querida? De la verdad en tu corazón, de nuestro amor ¿O te creas, amor, pero vos te estás? ¿Por qué te andas paseando de la mano? Corazón, corazón, ¿por qué te dejas? De la verdad en tu corazón, de nuestro amor De la verdad en tu corazón, de nuestro amor De la verdad en tu corazón, de nuestro amor Y ahora, por idea, te pase por el barrio Por lo que sí, a ver si puedo Hablar con mi consentida Y es el que dice que me han de quitar la vida ¡Ay, qué esperanza, mi amigo! Por Dios de la cifra Yo no le pego Yo no le pego Por lo que sí, a mi Dios que me ha de quitar A ver si, a mi Dios que me ha de quitar Yo no le pego Yo no le pego